Hola, muy buenos días, te saluda Marta Carrasco, coordinadora de Tour Israel. En esta ocasión me encuentro en las montañas de Ar-Adar en Jerusalén, la zona montañosa. Estamos aquí en esta mañana para hacerte una cordial invitación para que te sigas uniendo a nuestros grupos, especialmente para el grupo organizado que estaremos partiendo desde América Latina el 1 de noviembre para regresar el 10 de noviembre de Tierra Santa. En esta ocasión no solamente recorreremos Israel, sino también que estaremos en Jordania, en una de las siete maravillas del mundo. Estaremos en la ciudad rosada, estaremos en Petra, en Amán, descubriendo ese hermoso lugar que el Señor ha creado. Así que no puedes quedarte sin tu cupo, sin tu plaza, tenemos plazas limitadas. Inscríbete ya desde cualquier punto de América Latina, de Estados Unidos y Europa. Para nosotros, Tour Israel será una gran alegría poder compartir contigo aquí en la ciudad del Gran Rey Jerusalén. Bye, bye.